Ciudad de Altagracia, estoy en presencia de dos miembros importantísimos de la Fundación Atma, puesto que está en todas las noticias en boca de todo el mundo, el caso sobre el allanamiento a un criadero que potencialmente se dice que no cumplía con normas, que no tenía habilitaciones y que tenía 41 perros en un estado que no es el ideal. Chicas, bueno, bienvenidas nuevamente. Atma, ¿cómo llega Atma a todo esto? Porque no fueron ustedes las que fueron a golpear la puerta y a patear la puerta de ese criadero, ¿verdad? Una, ¿cómo fue el proceso? Rápido. Bueno, a nosotros se nos convocó como Fundación para dar soporte a lo que es la justicia por un allanamiento que se nos informó para dar soporte con los animales que se secuestraron. Hubo un particular entonces que hizo una denuncia y cuando van a allanar necesitan que esté la Fundación Atma. Exactamente, hubo una denuncia particular, no fuimos nosotros y bueno, se necesitaba de la colaboración nuestra. Bien, entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo tengo para ustedes? Primero que nada, esta es la primera instancia en nuestro programa de todo este caso allanamiento Altagracia. ¿Por qué? Porque después deberíamos de hablar con fiscales, deberíamos hablar con, si se puede, propietarios del criadero y demás. Simplemente vamos a ir poco a poco abordándolo. En esta instancia quiero saber qué fue lo sucedido. Cuando llegan, ¿fueron al allanamiento ustedes? Yo sí. Andrea fuiste. ¿Cuándo llegan al criadero? Yo me imaginaba un criadero. No hemos ido nunca, no hemos tenido la oportunidad de visitarlo, pero me imaginaba un criadero con los caniles correspondientes, con todas las instalaciones correctas, con agua, con comida y que, por lo que se sabía, había siete de 41 que estaban en mal estado, con una sarna que no se puede curar así tan fácilmente. Bien, en realidad esto que te voy a contestar, te lo voy a contestar, como Andrea cree, no soy veterinario, o sea que condiciones ya muy específicas. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con un espacio abierto, pero no tan grande, con espacios cubículos cercados, con bolleros eléctricos y espacios reducidos. No todos los espacios tenían cuchas o albergues para el frío o el calor, no en todos había bebederos, tachos, en ninguno se encontraba comida, que eso puede estar bien, porque sabemos que la comida... Sí, puede ser circunstancial, el perro ya comió, tiró el bebedero, pero no había bebedero permanente. O sea, bebedero permanente no en todos. Bien, eso fue a simple vista, ok. Veterinario que acompañó fue de la policía, me imagino. Fue de la unidad judicial, el Ministerio Público Fiscal de... Bien, ¿ese veterinario qué constata, digamos, cuál fue su apreciación en el momento? Bueno, eso nosotros no tuvimos acceso a verlo en ese momento, porque él lo firma, como en todo procedimiento, y se lo entrega a la persona que estaba desde la justicia. Nosotros acordate que estábamos dando soporte de esto, Juan, ¿no? Se supone que la persona en cuestión, que la persona criadora, dueña del criadero, es veterinaria ella. ¿Cuál fueron sus palabras en base a lo que estaba sucediendo? O sea, ¿ella defendía su criadero en ese momento? Sí, ella decía que... O sea, increpaba al médico veterinario de que había firmado esta resolución, que se llevaron solamente los animales que estaban en mal estado, ¿bien? Estamos hablando de una sarna muy intensa que estábamos viendo ahí, una sarna muy complicada. A ver, Juan... Son inspeccionados por dos médicos veterinarios. Son los profesionales los que constatan la sarna absolutamente en los 41 animales. Se constata la sarna. A ver... ¿Los 41 con sarna? Sí. Con diferente nivel, ¿bien? En la sarna. Es decir, había aproximadamente unos 10, si yo mal no recuerdo, que estaban con una sarna tipo 1, de acuerdo al informe veterinario, y bueno, y los restantes con una sarna de nivel 2, 3, la mayoría para arriba. Eso todo informado por los veterinarios, ¿eh? Bien. Por eso deciden allanar y llevarse los 41 perros y después, en el proceso, empiezan estos tiros y aflojes que irán creciendo y que iremos develando semana tras semana, puesto que ahora hay que ubicarlos. ¿Qué va a pasar con esos perros? Ya hay gente que está levantando la mano, a vos te estoy mirando, que levanta la mano para quedarse con uno. ¿Qué le pasa? Yo te puedo dar mil perros en adopción, ya mismo, ¿qué? Porque son de raza, ¿los querés? Entonces, ¿qué va a pasar con esos perros? Bueno, a ver, nuestra fundación se llama Amigos del Mejor Amigo, ¿no? Y creo que hoy tenemos que hacer honor a eso. Hoy tenemos que ser la voz de esos animales. Y no como hablábamos recién, ¿no? Porque se trate de raza. Porque vos sabés bien y nos has acompañado en años con animales que, sin ir más lejos, has hecho la nota con Nala, una perrita ciega, que tiene un montón de problemas. O sea, nosotros estamos asistiendo a los animales que necesitan nuestra voz por alguna razón. Hoy nos toca estos 41, nos toca velar por estos 41. Hoy por hoy está dictaminado por la justicia. Hoy nosotros somos depositarios judiciales y vamos a cuidar las condiciones de estos animales sanitarias y vamos, por supuesto, a mejorárselas de lo que ya tienen. No solamente físicas, vamos a tratar también de que con su condición emocional vuelva a estar un poquito más sana. Porque hay muchos animales que presentan miedo, que presentan esto de esconderse. O sea, que había señales también de que su psiquis no estaba, digamos, las necesidades psíquicas no estaban cubiertas tampoco. Sí, el informe veterinario lo dice también. Esto en justicia te lo van a poder volver a decir porque está plasmado por firme y sello de un profesional. Presentan conductas de, por ejemplo, de mantenerse todos unidos juntitos. O sea, como que han estado en recintos bastante cerrados, algunos presentan miedo. Tienen esto de... Dormir juntos uno encima de otro. Fuerte, ¿eh? De dormir juntos uno encima de otro. Pueden ser, como han estado agrupados ellos, que puede ser por lo que han estado quizás hacinados en algún otro lugar. Que pueden ser conductas posiblemente compatibles con hacinamiento. Esto empieza acá. Nosotros somos, como siempre lo decimos, tratamos de ser lo más objetivos posible. Objetivos para no decir por decir y para que cuando la gente vaya a crear sus propias evaluaciones, no señalen sin saber bien todo lo que pasó. Vamos paso a paso. Hasta ahora los hechos objetivos y concretos son estos. Los perros que fueron allanados están a la vista y deberemos explicarle a la gente a través de palabras de la criadora, la dueña del criadero, qué estaba pasando en ese momento en ese criadero, digamos. Vamos a ver qué hay en la balanza. Y paso a paso iremos construyendo una realidad. Ahora, fuera de este caso en particular, conocemos personas y grupos de personas que entre todas juntan 100 perros en su casa. Mestizos, levantados de la calle, que no tienen para darle de comer y andan con carteles pidiendo ayuda para darle de comer a esos perros. Entonces, pido que miremos este caso con objetividad y que miremos alrededor también. Vos, que estás señalando y juzgando y mostrando tu odio quizás en redes sociales, quiero que levantes la cabeza y miremos alrededor y te fijes qué podés hacer vos para ayudar a muchas personas que lejos de querer vender un perro, están pidiendo ayuda para alimentarlos, para darlos en adopción y para curarles una sarno, una demodexia, porque en su casa no dan abasto. Esa es la premisa con la que trabajamos. Desde las fundaciones, adopciones, basta de maltrato, castraciones y, por favor, provisorios para lograr esas adopciones. Y desde los privados, los veterinarios, responsabilidad, salud, no tengan perros que no puedan tener y etcétera. Esto empieza acá. Así que esperaremos que podamos seguir construyendo una sociedad más responsable. Ojalá, ojalá. Y es la idea. Vos, imagínate, Juan, esto que vos estás diciendo me parece fantástico, nos parece bárbaro, ¿no? Mostrar la cara que nosotros vimos de esos animales, como vos decías recién, somos hoy la voz de ellos, ¿sí? Que no quiere decir que estemos juzgando, estamos basándonos en un hecho objetivo de esta cantidad de animales. Como fundación que fuimos convocados, porque no es que nosotros fuimos a hacer la denuncia, no, nos fuimos convocados. Sí, como que estaban al vicio en su casa ustedes, como que no tienen casos para dar en adopciones, para curar y para castrar y demás. Pero bueno, tomaron carta en el asunto. Entonces, que se vea que la sociedad tenga la suficiente capacidad de poder ver el caso en su totalidad, que pueda escuchar, que pueda mirar, que pueda ver. Y ojalá que podamos mostrar este avance de los animales que ya en una semana lo están presentando, ¿eh? Ojalá. Ver el antes y el después y poder así también demostrar que están mejor ahora de lo que estaban antes, en el caso de que así sea. Bueno, chicas, a seguir trabajando. Adelante, con paciencia, con tranquilidad. Y bueno, llevándole calma también a las personas que quieren saber de qué se trata, qué está pasando en la antigracia. Que no van a ser dados en adopción. Déjense de joder, basta. No, nada. Y que tenemos un montón de animales en adopción. ¿Quieren perros en adopción? Hay miles. Te mostramos miles. O sea, que no te preocupes, que vas a tener perros en adopción. Tenemos casi más de 50 hogares de tránsito, así que tenemos un montón con las características que quieran, que quieran. Así que bueno, vamos por eso. Vamos por eso. Vamos por la voz de ellos en lo que nos toca, Juan, en lo que podemos. No tenemos una capa de superhéroes, pero podemos ayudar a los que podemos.